A ver, Busca Vitoria voy mucho, voy mucho de fines de semana, de escapada, me encanta quedarme por ahí un par de días y tal, y creo que la idea del festival, no solo una gran idea, sino que además es un hato también, de atracción turística, de atracción, de atención, creo que ha generado en la ciudad un sentimiento de orgullo, porque no es fácil reunir a tanta gente conocida, popular y famosa, y lo digo por ese orden, en tres o cuatro días te sientes como arropado, creo que nunca he visto a tanta gente que se acerque, por tanto conocido, que se acerque a la gente para hacerse fotos y selfies con la gente, porque se genera un calorcito muy chulo, y creo que el festival, no solo está bien montado, sino que ha acertado en cómo ha sido orientado desde siempre, que es un festival para profesionales y hecho por profesionales. En Vitoria no hace frío, no hace frío siempre, y en el festival de televisión nunca nos ha hecho frío, cuando hemos ido a Vitoria, a disfrutar de ese momento en el que nos ponemos en contacto, gente que hacemos la televisión, pero que normalmente tampoco podemos entablar conversaciones, abrir debates, plantear coloquios, como sí se hace en el festival, y luego también pasar un buen rato, como lo pasamos durante la gala, o en esos ratos que tenemos libres para conocer esa maravillosa ciudad, donde siempre que me voy me lo paso muy bien, porque además es muy relajante, es muy sosegante, cuando vienes de Madrid, o cuando vienes del mundo de la televisión, y te encuentras con Vitoria y con sus parques, y con su manera de entender la vida, mucho más distinta y más relajada, que también se agradece. Un poco de todo es lo que tenemos en Vitoria, cuando acudimos por ahí por septiembre al festival, pero también cuando puedes escaparte algún fin de semana, incluso en pleno invierno, cuando uno hace tanto frío.